La noticia se dio el martes por la noche en el programa de la Tonight Show, con Jimmy Fallon. Sin embargo, el título elegido no es tan dulce como parece. Habla sobre alguien que te miente para endulzar tus problemas. El nuevo trabajo a estrenarse probablemente en junio promete mucho, ya que cuenta con colaboraciones con grandes artistas como Farrell, Saban Cotecha y Max Martin. Además, ansiosa por contar todo, Ariana reveló algunos de los nombres de las canciones, Rheindrop, la que abrirá el disco, The Light is Coming y God's Home. También citó r.e.m, una canción que se rumoreaba podría ser su próximo single, después de que al artista se le escapará el nombre y parte de la letra en Twitter. Este será el primer álbum que lanzará Ariana desde el atentado en Manchester. Un atacante suicida mató a 22 personas durante su recital. Tras eso la cantante suspendió tras ello su gira por un tiempo, y después organizó un concierto benéfico en la ciudad británica. Fallon recordó el triste episodio, y agradeció su gesto. Durante el programa, la artista participó en un desafío musical con el famoso presentador, en el que ambos tenían que cantar éxitos conocidos, pero en un estilo totalmente alejado del original. Mientras Jimmy cantaba Say Pop You en versión ska, Ariana tenía que hacer un ble de Kendrick Le Mar en estilo God Rock. Y como no podía faltar, también cantó Noté a Left Talk y en vivo, ganándose la ovación del público. Con 24 años, Ariana es una de las más artistas jóvenes pop más populares, y es una inspiración para muchas de sus seguidoras. Con 118 millones de seguidores en Instagram, la cantante fue elegida para abrir los R.I.W. Art Music Awards, este domingo 20 de mayo. Gracias por ver el video.